Les agradecemos por su compañía, tenemos más información porque el CEDES declara alerta roja ante los casos de influenza registrados en el departamento. En las últimas horas se dio un nuevo deceso de una mujer por influenza. Ante el incremento de los casos, el CEDES ha declarado alerta roja. La aparición de un nuevo caso fallecido por la influenza, que es una paciente del sexo femenino de Oriundo de Masicurí, Valle Grande, que acaba de fallecer hace poco en el Hospital San Juan de Dios. Una persona que tuvo los síntomas pero que tenía también una enfermedad crónica del corazón, además de ser portadora de chagas. Se ha decidido ya a nivel del Consejo Técnico del CEDES declarar alerta roja para poder enfrentar esta epidemia de influenza y tratar de evitar el incremento de casos en lo posible, si se puede, fundamentalmente con la gestión de prevención que debemos realizar y que debemos participar todos. Entre los planes de contingencia se han enviado comisiones del CEDES hasta la zona de los Valles Cruceños, donde se han registrado tres decesos. Han viajado comisiones de la red de Valle Grande hacia Masicurí para atender los casos que pudieran haber. Hasta el momento tenemos alrededor de 240 casos positivos. En mayoría del H1N1, 12 fallecidos hasta el momento en este año. Lamentablemente, existen seis personas con influenza que se encuentran internadas de gravedad. Están en cuidados de terapia intensiva. Lamentablemente, existen seis personas con influenza que se encuentran en la zona de 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 la zona.